Ustedes saben que hay veces que llegan personas a la vida de uno que sin avisar se vuelven tu todo, se quedan y te das cuenta que todo lo que tú viviste fue como un entrenamiento para este momento, para ver lo que vas a construir con esa persona que a veces parece como irreal, uno dice que yo no puedo creer esto que me está pasando pero tú tienes la certeza de alguna manera de que esa persona que tienes ahí al frente sin pedirlo ni imaginarlo es exactamente lo que tú necesitas con todas sus faltas pero esa persona ojalá que a todos los que están aquí les toque poder decir tú eres para mí no digas nada hoy no hacen falta decir palabras esta noche quédate justo ahí es tan perfecto este momento estás aquí hoy que estás tan cerca tu mirada en mí yo sé que la vida te puso aquí te puso aquí para mí para mí este mundo a ti te hizo para mí y ahora no me puedo hacer parar de ti ¿qué será de mí sin ti? ¿qué voy a hacer si te vas de mí? ¿qué voy a hacer si te vas de mí? esta vida a ti te hizo para mí para mí para mí para mí y ahora no me puedo apartar de ti oh oh ¿qué será de mí sin ti? oh 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 Así es suficiente, no me digas lo que sientes Sentir tu cuerpo en mí Malas preguntas ya tus manos lo han notado Hoy que estás tan cerca y tu mirada en mí Yo sé que la vida te puso aquí Para mí Este mundo a ti te hizo para mí Y ahora no me puedo separar de ti ¿Qué voy a hacer si te vas de mí? Esta vida a ti te hizo para mí Y ahora no me puedo separar de ti ¿Qué será de mí sin ti? Sin ti ¿Qué será de mí? Como puede separar de ti ¿Qué será de mí? Gracias.